Música A toda la comunidad, a toda la ciudad, la Universidad Pedagógica Nacional, el día de hoy, con su Facultad de Bellas Artes, queremos enviar un mensaje a la ciudad y al país para decirles que nuestra universidad es eso, es arte, cultura, educación. Música La universidad, en las últimas dos semanas, ha hecho un proceso muy interesante de movilización social. Se han realizado dos marchas completamente pacíficas, a través de las cuales hemos puesto de presente la crisis de financiación de la educación superior pública. Hemos puesto de presente la necesidad de que en el 2019, en el presupuesto nacional, se contemplen los recursos que la universidad requiere. Música Con este concierto y con los actos simbólicos que hemos llevado a cabo el día de hoy en la calle 72, queremos manifestar que nuestra universidad no comparte las expresiones violentas. Y los invitamos a que continuemos manifestándonos y expresándonos de esta manera, a través de los colores, el arte, la esperanza, la música, porque sólo así podemos llegar a toda la sociedad, a los corazones de los ciudadanos que saben que la educación pública es el futuro que requiere nuestro país. Música 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 Música